Hola y bienvenidos fans de... ¡Ay, se te se cuento! ¡Ah! Mujeres, niños Ya no gritáis más No aún puedo oiros Durísimo Blaskovic Bueno, hola y bienvenidos fans de The Game ¡Ay no! He tirado, no Espera, no la quiero perder ¡Hola! No me acuerdo como se llamaba el golpe físico El golpe... No saludaría al final Hola y bienvenidos fans de The Game, soy el director, estamos aquí en Wolfenstein Wolfenstein, 2 The New Cosas, no me acuerdo ni el este Episodio 3 Matar nazis, no hay mucho más En el anterior episodio logramos escapar Del complejo, bueno, del submarino Que nos estaban persiguiendo Y tal Ah, esto era para recargar el... ¿Cómo se ponía? ¿Cómo elegía yo el arma? ¿C? ¿V? Ah, vale, con la V Cada... Vale Y la buena era... ¿Cuál era la que era infinita? Esta, el laser krauster este, ¿no? Vale ¿Por aquí? ¿Dónde es? Ah No sé No hay linterna Ni nada parecido ¿Hay mapa? Bueno, no sé Por si acaso Con la J Con la J Hay munición Cosas Creo que va a haber... Bueno, o va a haber mucho nazi O puede haber zombies quizá, ¿no? Porque decían que aquí había... Eh, Blasco Cruza por la ciudad bombardeada Hasta que llegues al State Building Cuanto más rápido mejor Pergus Corto y cierro Porque esta era zona de... Era State Building Estaba buscando la resistencia Pero digo que esta zona era... Era chunga El agua va a estar súper irradiada, ¿no? O da igual Por lo que veo da completamente igual Bueno, llevo la armadura, ¿no? O sea que... Un poco... Vamos desprotegidos Pues no ¿Oxígeno había? Ni me acuerdo Oh Entonces... Entonces... Nazis entonces A ver, yo no... Yo no quiero esto O sea, con la C Me pongo dos armas Ah, con la X cambio solo a una Vale, vale, vale Vale No sé por qué Si hay esta zona que está... No sé qué O sea, en plan... Irradiada que... Que no habría aquí... Que no habría aquí Nazis No tengo silenciador ni nada, ¿eh? Solamente tengo la mejora esta Vale, van con armadura de... De tal Ay, no quería ¿Qué? ¿Qué? Por cercanía No puedo retirar los cuerpos A lo mejor ese tío está muy a la vista, ¿eh? Ope, hay un puto y huevo de gente ahí Vale, ahí está el... Ahí está el general Y que hay dos más Creo que aquí me van a ver, ¿eh? No se ha enterado O sea, no ha avisado todavía Vale, vamos a... Vamos a... Yo quiero hacerlo bien O que reinicie un par de veces Al menos a uno de los dos Quiero matarlo A tiempo Porque si no Vale ¿Es que arma había dicho que era esta? Vale Pero esto no tiene silenciador O sea, que... Hace ruido Si ahora no pierdo el hacha Matando a este tío De hecho lo vamos a dejar vivir Fíjate Que se apañe Vámonos por aquí Vale, aquí está esta gente Y no había visto ese camino de ahí Este caminito Este caminito promete No sé, ven secretos, ¿no? En el... En el mapa Me imagino que el pavo este va a venir por aquí Ah, ¿ves? Oro de los nazis Joder, pero es que... Ya ves, ah... Escondió, ¿no? Lo siguiente Vale, este viene por allí, ¿verdad? Ah, está por allí, ya Ya ha pasado Espero que no me vean aquellos Oh, y el otro está al lado, ¿eh? Está a 11 14 Ah, está aquí Es aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué cambia tan rápido? Tiene que estar aquí ¿Puedo echar un guardado aquí? Guardar Jaja Hay algo ahí Ahí, hay algo ahí Porque me repito poco Será más arriba Hay que intentar subir No había linterna Seguro Quar 리�що 罪 uar ¿Por qué cambia tan rápido? Tío T cuidado Tendrá Tendrá O Eh, ahí está Uh, vale, cuidado Vale, como subo Vale, por ahí Por aquí Vale Vale, como he conseguido Baja sobrecargado, imagino que era mi sobrecarga Dura más O baja más lenta o algo así Ah, un montón de balas Por si vas por aquí pegando tiros, ¿sabes? Vale, vamos a subir Que la opción siempre está ahí, ¿no? La de lanzarte a lo loco Y que acabe Y tonto el último No puedo pegarle Un hachazo o un tiro O sea, un tiro me valdría Si le pego un tiro al general Ya da igual Porque los demás A ver, a ver, a ver Este problema Uh Pero este va a venir Ah, no se ha habido Y ahora ya el arma Está rotísimo este arma Me gusta mucho No sé si sigue quedando gente Puede ser que sí, ¿eh? A ver ¿Qué me puedo poner? Esta que tenía La mira telescópica Perforante Y Cargar más rápidamente Me gusta perforante Me va a mejorar Solo un arma Creo Porque me divierte más Y entiendo que tiene que haber Un punto En plan Tienes que venir aquí Oh Que me disparan ¿Alguien aquí? Mira, el municio La coge sola Creo No sé Uy La alta máxima ¿Por qué? No sé Me han visto Supongo por el robot Más oro No sé si que estamos En alerta, ¿no? Claro, ya no ves Tampoco ves Donde está localizado Ahí había uno, creo Es que esto Un tiro se los funde, ¿eh? Vale Me estoy alejando, ¿eh? Sé que Sé que No están aquí Está para allá ¿Dónde estás, ratita? Aquí no Hola ¿Quién has ido? ¿Quién has ido? No recuerdo si en este juego Al final ¿Munición sobraba o faltaba? No puedo ver No puedo ver De que me voy a subir aquí Tiene que ser por arriba En plan por aquí Por si acaso Mucha munición Pero de la que no me toca ¿Lori algo? ¿Ah? ¿Qué van ahí? Que invader En basero Esa nos da puertas A ver, aquí ¿Aquí? ¿Esto ha sido aquí? No sé Oh, espera, espera, espera ¿Esto es un lanzallamas? Oh Ay, yo tenía granadas ¿No? ¿En algún lugar? Me puedo ir Pero quiero matar al Al señor ese ¿No está? ¿Se ha muerto? Lo he tumbado ¿Sí? Vale, pero imagino Que esta no me la quedo Para siempre, ¿no? Es de las pesadas Casi, casi, casi Me muero por esto, ¿eh? No sabía que eran Un lanzacohetes Oye, pues nada mal Eh, espera Me he dejado el código 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 pirata ¿Lo he cogido? Sí Nice Perfecto No ha ido mal No ha ido mal Que la arma esa Con mira está muy rota Hace mucho daño Pero no me va a gustar este arma Oye, ahora que lo había encontrado Porque no Antes O sea, hay un agujero ahí Que no sé dónde lleva A ver si va a llevar algún secreto chulo Ahora que ya no hay nadie Y si hay alguien Pues lo siento por él Por lo que llevo en las manos Pero Que había un agujero Que no es el metro exactamente Hostia puta No me han visto Pero No lo han oído Claramente ¿Qué es esto? Esto será Lore Están eleccionados Los asesinatos de Alburquerque Con la seguridad nacional Nueva York 12 de diciembre del 48 Los misteriosos asesinatos de Alburquerque Que tienen lugar en octubre Y cuyas víctimas Eh En el 9 de profesores locales Fueron descritos a los directores Como era un estudiante Y exterminitar psicótico No obstante Las fuentes son contactos De investigación Con todo ese Vale A ver Podemos inflarnos a tiros Con los perros Que me van a ver Los perros estos Eh Oh Mira que entran ahí Todo Me han oído Bueno Ahí me he salido yo Culpa mía Completamente El stake building Queda lejos Caroline ¿Me ayudas a alumbrar El camino? No pueden subir ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Había más? Este no está ahí ¿No? ¡Eh! Bueno Distinto a mi intención Original Pero va a funcionar ¿Hay algo por ahí? ¿Y ahí? Estoy seguro que en este juego Hay una linterna No es que estoy tirando el arma Un momento Interna No hay Pista G Lanzagranada F No parece No parece Pero mira No me he acordado Cómo se tiraba la granada Así que bien Pregunta ¿Tengo granadas? En algún momento He cogido Lo que pasa No sé si Conservan Vale Nada por aquí Nada por ahí Así que por aquí Oh, oro Oro de los nazis Ah, eso es el oro Ah, vale Ni un poquito O sea Hay una burrada Realmente de coleccionables Va muy bien servido el juego Uy Joder Me ha asustado Me ha asustado Lo he pasado yo peor que tú Si no se me venga a quejar Lo he pasado yo peor Me ha asustado No hace mucho ruido El arma esta Pero Lo cual no está del todo mal O sea, no sé Lo que no hace No son mucho ruido No sé si es porque Yo lo tengo un poco amortiguado O porque realmente Es un arma que tiene Esta rara Pero no ha hecho mucho ruido Este señor Cuando se ha muerto Vamos a darle una vuelta Porque aquí había otro sitio Uy O sea que se ve con un caimán ¿En serio? ¿En serio? ¿Si que había un caimán? ¿Esa es la broma? ¡Qué guay! Nada más Ah, sí Un cromo Joe Montgomery A mí me suena ¡Qué guay! Sí que había un caimán Me he hecho daño No voy tan 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 bien de vida Espera Espera que aquí había uno ¿Verdad? ¿Por qué se dejan las armas por el suelo Sin ningún motivo? Me pareció ver aquí a alguien ¿No? Estoy loco ya Me empezó a ver gente Donde no la hay Pues no hay nadie O sea, realmente nadie No es que hubiese avanzado ni nada Es que no había nada Madre No sé si me ha visto No sé si sigo en sigilo ¿Sí o qué? ¡Eh! Ahí sí me ha visto ¡Oh! ¡Qué bien! Pues bastante bien Ha venido este señor A recargarme el arma Oh Ah, vale Diario del obrero John Lunes Macarrones con queso Metro de 645 Pocasas de sueño Desde esto arriba Y no he quemado el almuerzo Un gordo ronca Vas haciendo la traja Ya puedo ir a dormir Suelta de cero con patatas Me quedé dormido ¿Qué habéis sacado el trabajo? No soy un medicamento De verdad, colega Un artículo sobre el victorio De los nazis No deberíamos combatirles He oído cuatro horas como mucho Cada día en dormir Y no he quemado el maldito almuerzo El campeón que tengo detrás Para los días sin parar Está tentando De la suerte Madre mía Narrativa visual Bueno, textual Se ha entendido Está cerrado esto ¿Y eso? La granada de mano Hasta ahora no tenía Aquí te mejora Mejoramos ya la... Mejoramos la... Stumbraver esta Cargador doble Venga Lo desbloqueado Especialista Mejora completamente Un arma Pocas mejoras, eh No hay muchas Tren conectado Voy a buscar los controles Y a ver si se mueve Un poco como no se mueva ¿Pero vamos ¿Para adelante o para atrás? ¿Para adelante? Pero... Que hay trenes ahí Me enchufamos Ah, uh Uy Hola Me pueden Me pueden dar a través de... Uh Pues pueden Vamos para ti Me estoy haciendo daño Me voy a morir No estaba... No estaba... No lo estaba haciendo bien Estoy por irme Y ya está, ¿no? Es decir... O si no matarlos desde aquí ¿Por dónde salen? Oh, por arriba Perfecto No duran tanto estos No son tan... Superpoderosos Eh... Claro, entiendo que... O sea, ¿puedo ir por allí? O... O era simplemente Para quitar... O sea, ¿es por aquí? O era... Quitar el tren para tal Ah, vale Previso por aquí ¿Algo por aquí? No Survive atomic bomb En caso de ataque Difícil, eh Mira, estaban como todos Superlistos, ¿no? Porque... Claro Aquí es propaganda americana De que... De... De... En plan... Oye, los nazis tienen la bomba nuclear En caso de que pase Hay que hacer esto, esto y esto Porque podía pasar, claro Seguro que si vuelves atrás Y giras algún tren Eh... Consiguerás algún secreto Pero bueno, me da igual Un nivel cortillo Nivel cortillo, eh Ah, ya lo he perdido No estás muerta No te pares Que pena William, ¿me recibes? Si estás en la quinta avenida El State Building Debería estar cerca Bien Bueno, vamos a verlo ¡Oh! Cuatro hachas máximo Pasa es que No sé si de aquí Puede ser, ¿no? Que esto suba Suba hasta aquí No sé No me lo voy a jugar más Vas a tope de munición Siempre Es así ¡Oh! Mapa De la otra zona No la había pillado ¡Uy, uy, uy! ¿Me ha visto? ¿En serio? ¡Qué penica! Ah, el mapa se... Vale ¡Oh! ¡Oh! Cromete No sé si se mantiene igual A cómo se consigue Los secretos y tal En este juego Que en el otro Pero todo se me hace como más O sea, los secretos Son mucho más difíciles de encontrar ¿No? En el otro No sé Me suena como Que estaban marcados en el mapa O que te decía cuánto sabía O algo del palo No me ha visto, ¿eh? Mierda Mierda Es que estaba súper arriba, tío ¿Qué es eso? Ilustración ¡Oh! ¡Oh! ¡Chulo! Joder, tío Mil cosas que no... Sabes O sea Tira tú 6 cromos de 75 Es que en este juego Ni me lo planteo Hay otros juegos En los que los coleccionables Bien, tal Mira, oye Me dejo 5 Bien, pero tal En este juego Es que ni me lo planteo Che, es que Está eso ahí Si tuviera visión Del Del malo Me la he jugado, ¿eh? A cruzar sin ver Seguirá arriba, ¿eh? Seguirá arribísima Me tengo que abrir Unas escaleras Por aquí A ver Escaleras ¡Uh! Tenemos un amigo ahí Tenemos otro amigo ahí Escaleras son estas No, pues no Aquí no hay escaleras Están ahí Mierda Dos hachas menos, pero Coño, pues no tendría Que haber cruzado O sí Aclaro, sí Porque yo he cruzado por abajo No, ahora es No, no, no Vas a ser listos Vas a guardar Ahí encima, por ejemplo Ah No veas cadáveres, ¿eh? No hay cadáveres Ah, me ha visto Bueno No hay Guerra en Basinze ¿Cómo? Ah, no, espera Pero yo quiero cargar La última Autoguardado No Ah, vale, vale, vale La que he guardado yo Si no te coges Autoguardado Vale, vale, vale Tú, he perdido Todas las hachas ¿Desde aquí no debería Poder verlo? No me está viendo, ¿verdad? No Está nervioso Es que no me quedan hachas Seguro que se le puede pegar Un tiro desde aquí Ahí está Ya está No quedaba nadie más, ¿no? Una vez te cargas al jefazo No llegan No vienen Mira Vasos inteligentes Vamos a ir abajo A recoger Los cadáveres De los que se han caído Y las hachas Mira, ahí va otra Ahí va otra Qué pequeño es el El mapita Cuando solo tienes que Quierir de un lado a otro Uy, a ver Me estoy perdiendo A ver Sigo creyendo Que tanto vida Como Armadura Esta mierda Se tendría que coger automático Todo el rato O sea No me tendría yo Que molestar En darle a la E Todo el tiempo Sobre todo Sobre todo para vida Armadura Mira, te puedo comprar Que cromos Cromos estés atento Cromos, oro Y tal Estés atento Porque si no Puedes pasar por encima Y cogerlo automático Y no estás encontrando Ningún secreto Pero el resto Armadura Estas cosas Si es a tope Es a tope Pero si no No me tengas dándole la E De vez en cuando A veces me paso por encima De cosas Y simplemente no le doy a la E Porque no estoy al oro Bueno, todos muertos Vámonos ¿Hay alguien aquí? No parece Pero parece zona de Ay, ay, ay ¿Quién ha venido? Que no lo he visto Seguimos en un sigilo No nos ha visto Entiendo que el gigante Tampoco ¿No? Si no Si te ve el gigante Te ven todos Pero no sé La música es como de Hostia ¿Es aquel? No, ¿verdad? No No está exactamente Hacia Bueno, sí No, no No Uy, hola El hacha ¿Dónde está el hacha? He perdido un hacha Madre de amor Hermoso ¿Cómo que grande será esto? Lo he visto poco O sea, en realidad Tampoco lo he visto del todo Se le oye más que se le ve ¿El robot puede detectar cadáveres? En plan ¿Puede? Madre de Dios Si te mejora Un montón, ¿eh? De momento no vas a mejorar nada Porque voy bien Madre de Dios Que escandalera No Ah No Uh ¿Punto de ir por la espalda? ¿Algo? Va a ver que Tiene que haber alguna Parafernalia Para matar a este señor ¿Eh? A Dios No lo coso De hecho Empiezo a ver Que no puedo cruzar En realidad ¡Eh! Ahí estás Ahora podría entender Que ya se me han visto todos Uh Vale, sí Él me ha visto también Ay, mi madre Uh Se me ha facilitado A la mandanga Porque ahora No vienen más Pero claro Este señor Sigue siendo un señor ¿Qué le valdrá El láser cráuter este? Eh Ay, ay, ay No Ah, me muero Me muero Fatal, fatal, fatal Fatal, fatal Vale Pero se puede cruzar por ahí El plan sigue siendo el mismo Encontrar a Encontrar al Al gendarme Bueno, podemos cruzar Mientras está el robot Y ya estamos allí A lo mejor No hay que matar a este señor Podemos irnos En plan cruzar Y Y huir de él Me ha caído Me ha visto Me ha visto un poquito No pasa nada Vamos a seguir con el trans Vamos a seguir jugando Encuentra como subir A lo alto del state building Y contacta con el grupo De la resistencia Busca ascensores Escaleras Lo que sea Los niveles de radiación Deberían ser aceptables En la parte superior Del edificio Tu voz Zalia Cada segundo Eso Hermano ¿Tú crees que es el momento De Romantizar? Romantizar Blaskovic Mejor así Media hora De cargando Pero Uy Que bien escondido Está más ¿Dónde estará? Este Se ha ido Se ha huido Tremendo Este otro Que tiene el código Enigma 44 Por aquí 26 27 28 26 Pues esto es ahí De nivel ¿No? Este está por aquí O se ha bajado ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¿Que yo tengo un arma aquí? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? Toma Oye Pues era bastante fácil De matar No te voy a mentir A ver ¿Dónde está el otro? Me siento Como si se me cayeran Las tripas Muerto viviente 9 20 19 Está para allá No tenía tanta vida Bueno Te has ido a la esquina De la Te has caído Serás desgraciado Se ha ido a ir A la esquina Más esquina Bueno Ya sabemos Que esta gente No es tan poderosa ¿Este es el super láser? Esto es lo que le ospía Al otro ¿No? Un super láser Me gusta Pero es muy lento En total Creo que el nivel Se va a acabar O sea que No es falta recargar Pero la munición No Si estoy cogiendo tantas Porque muchas he gastado O ha crecido Mi capacidad De munición De golpe Pero no lo creo Vale Vámonos Bueno mira Me alegro de haber matado Al bicho este Anda ¿Quién coño eres tú Blanquito? Eh calma Primero permíteme Dejar completamente claro Que no soy nazi ¿Te has dicho Que eres nazi? No 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 soy nazi No soy nazi Vale Pues si no eres Un fascista nazi Entonces eres de color O un desviano Y como no eres de color Intentas pasar por desviado ¿Crees que lo es Hermana Grace? Esperad Esperad No soy un desviado Dios te lo dije Puto nazi Joder Que abrazo Voy a repetir No soy Un puto nazi Eh O sueltas ahora Super Spetch Y lo dejas aquí O te pondré Esta granada Tan dentro del culo Que bailaré Y cantaré Mientras tus entrañas Desde que aprendí Que lo de las granadas Quita la anilla No es que empiece a explotar Sino que además Tienes que soltarla No puedo hablar de ver eso Realizando una revolución En América ¿Quién es? El círculo De Greystone Especi Escolta a este cabronazo Hasta la casa Y dale una comida caliente Le pondré el seguro Joder Ah Era una prueba Es falsa Y ves Bueno Una prueba ¿Cuántos sois aquí arriba? ¿Cuántos sois aquí arriba? Vaya para pollos Allá para Es mi jauna de Faraday ¿Lo pillas? Evita Que la conspiración alienígena nazi Nos encuentre Casi me mata El puto William Blaskovich Joder Pero eso es así Cuatro, cinco, seis personas Tiene que ser muy normal Verle con esos pinchitos Saliendo de todos lados Un mal bebido Mentiroso Estabas cuando la bomba Así es Sobreviví Porque cuando estalló Me encontraba bajo tierra Cuando salí La ciudad parecía Una visión del infierno Que vienen hechas Las animaciones faciales Recuerdo a los heridos Que vagaban entre el humo Recuerdo Los gritos A través de los edificios Derruidos Como espectros aullantes Recuerdo a una madre Con su hijo No tengo yo ni idea De afros Pero no es como muy grande El afro que lleva Esta señora Tenía los brazos extendidos Mira hasta donde llega O sea, un pelo de arriba Mira como de largo es Había derretido La piel de sus bracitos Y parecía que llegase Una camisa Esta mujer hablando De cadáveres infantiles Recuerdo a su madre Intentando llegar hasta él Se arrastraba Porque había perdido La mitad De su cuerpo ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Cuánto ves que has perdido? ¿Cuánto amas? ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Eh? La broma es que en realidad Los americanos hicieron esto Estuvieron en el bando ganado Tenía muchas pelotas Pelotas ¿Por qué siempre se usa pelotas Como una maldita definición Predeterminada del valor? Claro, porque Vlaskovic estaba Casado, ¿no? Y están todo el tiempo quietas Dentro de su diminuto Y cómodo envoltorio Arrugado de piel Joder Es un misterio No, lo que no es un misterio Es el dulce néctar Que produce Sí Yo tengo un par de niños en camino Qué mono Es niña Oh Lo siento ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, Especi? Cerdos Muchos por las escaleras Un puto ejército Esta conversación Bueno ¿Algún plan de huida, señor Vlaskovic? Ania Necesitamos evacuación Comprendido, William Envío a Has1 y Has2 Para la evacuación inmediata Bien Id al tejado Retendré a los... Pero en serio Esta es la resistencia de... Ah, hay más gente Ah Mejor aquí hay dos familias O así Tampoco No tenéis aquí una recortada ¿No? Para que no se note que están ahí De hecho Espera un momento Qué sentido Qué sentido tiene Bloquear la entrada Desde aquí ¿Tiene alguno? Es bloqueado la entrada Desde aquí Carta de Clárez Hola Estoy aquí sentado Asombro no en el Palme Es que no tengo la carta Ya sé Otra carta desde el frente Solo quiero que supieras Cuánto he hecho de menos Ojalá esto fueran las vacaciones En lugar de un combate Contra los nazis Y que la peña Ángela y yo Estuviéreis aquí conmigo Disfrutando del sol En esta isla Esta que estoy destinada Es preciosa Tiene aguas de color esmeralda Playas larguísimas Una cegadora arena blanca Y cielos azules A donde llega la vista Él La realidad de texto censurado Está junto Y está junto Deante de mí En fin Que pronto tenemos que volver a salir No sé a dónde Pero los alemanes Están presionando en el frente Y hay que detener Eso contrario ¿Quién lo hará? Siempre le doy al botón Que no es Sé que están viniendo Pero yo quiero recoger Todo esto Muchas cosas ¡Ah! Por favor Que estaba robando Por favor ¡Uh! Por suerte Podéis interrumpir Un... Ahora ¡Oh! ¡Pero voy a grabar una carta! ¿Me escucháis el discurso que queréis? A no ser mal El miembro del frente El policial negro Por matadores rebeldes Los Estados Unidos Están enfermos De su interior Que es un tumor Y ha establecido Este país Desde que fue construido Su espalda rota Los Estados africanos Nuestros antepasados Los Estados Unidos Estaba... ¡Lalalalalalalala! Matar gente ¡Uy! Han sobrevivido Todos esos Hostia Espérate ¡Uy! Ya vale Bueno A ver No estaba en buena posición ¿Por dónde entran? Por todos lados ¿No? ¿Puoco Olaf? ¿Puoco? ¡Pu Baum! ¡Pu Pot不知道 ¡Pu propia Me ha venido ya el grande ahí, creo ¡Ay, que le ha pegado las granadas! Y eso me lo he comido yo Vale ¡Ay, no! Joder, hay mucha gente, ¿eh? Bien, debería ponerme a mejorar mis armas Joder ¿Se están matando entre ellas o algo así? Ah, sí, los grandes están matando a los pequeñitos ¿Sí? O se han matado entre ellos o han sido estos Salta el helicóptero, espérate que no me ha dejado nada Que hay un kit de armas, ¿sabes? Que aquí puede haber de todo Texto, oro, cualquier mierda, yo que sé Incluso juguetes de Max, que no tenemos ninguno Voy, 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 voy Que sí, hombre, que sí Estoy... No me alces la voz Fergus, no me alces la voz Eh, ¿ves? Una foto Pues dale, Joe En la letra de pequeño, seguramente pequeña 8 de 9 de del 48 Hijo mío, me encontré con Bobby Con Bobby Joe en el restaurante Sigue siendo un experto en el encadenar Para ver si se ha sentido Pero me informó que había tenido noticias de Jane la contrahecha Que a su vez había hablado con Jackie la coja Y le había dicho que Tienes un gaso a borde entre manos en Nueva York Y que ahora vas por ahí haciendo de mar Superspatch Casisco por la vía Creo que sé quién es esta gente Papa Joe ¿Ves? Un disco Está todo lleno de cosas, tío Granadas Unición, que luego necesitaré Y nada Que ya voy pesado Osea, no sé por qué No he pensado Vale, hemos evacuado a todos del tejado Salta a bordo, Blasco Bueno, entiendo que es por el arma, ¿no? Claro, mira Con el arma pesada no puedes Tienes una pequeña Zeta Tú lo eres, Arby Claro Una pequeña Grey Una Grey pequeñita Hay que arreglar las cosas, Grey Devolver el espíritu de lucha al pueblo americano Iniciar una revolución Mierda Hemos luchado cada día Joder, Blaskovic ¿La América Blanca? Ha hecho las maletas y se ha rendido Creo que ya no tiene ganas de combatir más No, hacen lo que el puto Führer les dice que hagan Tonterías Quieren luchar contra los nazis igual que nosotros Solo necesitan que les digan cómo ¿Sabes quién manda en el sur desde que los nazis llegaron? El puto Ku Klux Klan Tengo razón Así es Dime qué harás ¿Irás a cogerlas de la mano? Tender fuentes y a persuadir para que se vean nuestra causa? Despierta ya, Blaskovic Olvídate de los traidores Céntrate en los de abajo Mira, estoy en las últimas No sé cuánto tiempo me queda Ni siquiera puedo permanecer en pie sin ayuda Los hay peor Quizás tengas razón Y los americanos se hayan Acostumbrado a la tiranía Y quizás los nazis sigan mandando después de que yo la palme Grace siempre tiene razón hermano, lo aprendí a las malas No lo sé Pero dejar A los americanos sin libertad es jugar con fuego ¿Por qué nadie desiste a los nazis? Deben saber que no tienen por qué aguantar más Y lo sabrán aunque eso sea Lo último que hago A eso me refiero, Blaskovic ¿Quieres aterrorizar a los nazis? Darles fuerte y que todos lo vean ¿Quieres causar un verdadero estropicio? Pues soy la mujer apropiada Así que si aún tienes capacidad y ganas para matar nazis Tremendo Tienes suerte Tengo un plan que conmocionará a toda la nación ¡Ah joder! ¿Puedo volver a casa a Roswell? ¡Claro que sí! ¿Qué piensas? ¡Bien! Creo que ya te tengo, mi pequeño Gojin No lo sé, Max L ¿Aquí es donde se toman las decisiones? ¿Dónde hay un sitio cerca para dormir? Este parece libre ¡Súperespes! ¡Ey, Inglés! Necesito un nuevo hogar para mi gente Enchufes, acceso a la radio y un baño ¿Vale? Por favor ¿Cómo? Por favor, si pides algo a ti, por favor La madre me parió La madre me parió ¿Vas a plantarme cara, cabronazo, a hacer tu trabajo? Porque a mí me valen las dos No tengo ningún control sobre esta cosa Me alegra ser útil ¿Sí, jefe? Dormiremos aquí Por favor, el brazo robot inteligente Escuchad, hermanos y hermanas Este... inglés tiquismiquis Os dirá donde instalaros Quiero que os busquéis un sitio para dormir y conozcáis a la tripulación Pues son unos cuantos No dais por saco. Pero tampoco aguantéis nada. Joder. Como ha dicho esta amable dama, seguidme. ¿Hay nucleares a bordo? Sí, las hay. Tenemos almacenadas cabezas nucleares abajo, en la sección F. Tenemos que echarle el guante a uno. Pero hemos vuelto a sellar la entrada a esa sección, porque se ha inundado desde el ataque. ¿Blaskovich sabes nadar? Pero, ¿sabéis usar nucleares? Este es tutorial sin leer. Asomarse con el alto, ¿no? La manera de poder. La manera de poder te mete a la cabeza y a tu cuerpo. Está el control izquierdo. Está el ataque de caída de golpe. Ah, vale, no me acordaba. Pero sí, que esto es lo tutorial. Ya lo he leído yo, o sea. ¿Qué coño es esto? He preguntado, ¿qué coño es esto? ¿Esto que tengo aquí es un inodoro que funciona? Sí, sí. Este inodoro puede deshacerse de todo tipo de residuos. Heces, orina, vómito... ¿Tiene papel higiénico? ¿Tiene papel higiénico? Sí, sí. Claro que tenemos que racionar las existencias un poco. Pero ahí dentro hay papel. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi buen Dios! ¡Un inodoro que funciona perfectamente! ¡No pensé que llegase nunca este día! ¡Solo que... ¡Vale! ¡Vale! Voy a estar un rato ahí dentro. Buena suerte. ¿Qué es esto? ¡No lo atasque! Adoro esta escena, ¿eh? Te crees muy lista, ¿eh? A ver. Una partida real. ¿Qué si...? Sí. ¿Vixos? No, no, no. Eso es un alfil. Tía y la dama. Ah, está haciéndole jaque. Es mate. Ah, no, el caballo. Tiene una... Tiene una alfil ahí. Ahora que mate. ¿Vale que mate? Max. No. Max. No. Max. No. Max. Max. ¡No! ¡No! ¡No puede ser, estúpido golem! Max. Estoy esperando a que entre en bucle. Ya no. Esta escena ha molado un huevo, tío. Porque no tienes por qué verla. Te puedes ir. Capitán. Eres una inspiración, Capitán. Para no rendirme jamás. Bien. Te puedes ir. Pero está súper guay. Se lo hemos visto. Vale. Pues nada. A ver. Que hable con ella. Nada, ¿no? Necesitamos esa cabeza nuclear de la sección F. ¿Puedes ir a por ella? Gracias. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, sí. Voy. Te la traigo y te la dejo aquí encima. Vale. Pues nada. Lo dejamos aquí. Ah, un saludo. Hasta la próxima. Adiosito. Pero esta parte la ha molado muchísimo. Vale. Adiós. Gracias.